Bueno, muchas gracias por atendernos y os doy en cuenta las preguntas. Bien, muy bien, tengo vacaciones, lo que todo mundo sí te agradece, ¿no? Cuenta un mes, un poco. Tengo ganas de volver a ganar de volver. Esos primeros días, ¿qué tal para el partido? Pues bien, contentos. Tengo un mal tiempo, ya que ahora como tú soy, hace mucho calor. Pero está más cómodo, todo más bonito, anima gente a verlo y lo que mucho mejor. ¿Cómo nos creía? ¿Cómo tenías una empresa en el Proble Campos? Bueno, tengo una empresa en el Proble Campos, que me ha ganado por temas de redes sociales o de la universidad. Comenzaron un año, pues, el tema del campus, ¿no? Y al final, no lo vi muy claro. Pero es verdad que con el tiempo, se ha dado la razón. Desde la final, a partir de cuarenta chavales tenidos, son los que hay aquí en la zona, que son todos los días. Pero es una buena cifra. Hay gente también que está preparada, que tiene un deporte de otra zona. Ha quedado un poco bonito y creo que no va a cumplir para nada. ¿Cómo ha empezado tu carrera deportiva? Bueno, empecé jugando una vez en Daya y en Francia, pero yo había aparecido a Francia en Daya, y con muchos compañeros me hicieron un trabajo a la noche por allí. Empecé a los siete años en Daya, luego ya en San Diego, en San Antonio, y de ahí hasta los 17. Y el día me empezó a Barça, y muchos años de ellos se empezaron allí. en San Diego. ¿Qué tal de tipo de portero eso ha ido al final? Bueno, diría a los demás, no sé. Yo creo que... un poco de los flasco, ¿no? Más sobrio y... un poco espectacular. ¿Qué condición va a ser el portero del futuro? ¿Qué condición tiene que estar en el portero del futuro? Para todo el final? Bueno, la próxima es mucho. Yo creo que, principalmente, jugo en el pie. Yo hace un poco vi el abafón, cuando yo vi el abafón, cuando yo vi el abafón hace cinco años, solo he pegado arriba. Empieza jugando en el central, jugando en el pivote. Yo creo que, sobre todo, de hace 15 años hasta ahora, yo no fui uno que más ha evolucionado en el fútbol. Yo creo que, en realidad, que es jugar más encantado. Yo creo que, en realidad, que es el abafón, que es el abafón, que es el buen equipo. Igual, últimamente, será entrenar más bien el portero, chutes, chutes, y más chutes. Y creo que, acá es más la mente cuando jugar con ellos, y eso. Principalmente, creo que es el juego bueno. ¿Qué valor hacemos en el abafón hace seis años para jugar aquí entre los dos discípulos? Pues, buena. Para mí, buena. En verdad, que el equipo, pues... que me hemos hablado, menos mal, respecto a que, para mí, el final de los jugadores se trata porque, que eso ha sido un día de año, realmente, en el final. Estuve en el Barça, pero, ya es el portero, y sabía que era muy complicado jugar. Y es cierto que, en el primer año, en un equipo donde descubría pelear, de verdad, por jugar. Diciendo que, el poder de este partido, es por el partido que se quitaron, pero yo estoy contento, he hecho buenos partidos. También es la gente de equipo que me ha ayudado a nada, y, al final, bueno, vengo la experiencia de Alberto, y yo, eso, ha ganado cuando él. Has comentado que es un día de años del Barça. ¿Cómo fue la experiencia en Camp Barça? Fue muy buena. Ya, de seis años en el Barça, bien, en el primer equipo. Yo, bueno, he sido la primera junta, cuando fiché ahí un jugador, en el final, en el final, en el final, en el tercero, en el final, 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 mejor que eso, va a haber una manera que... Bueno, es gente, todo el mundo sabe. Es una ficción muy pobrera, yo, cuando llegué, no me jugaba, y, verdad, que, por la medida, todo el mundo me conocía. Es algo, para mí, es raro, que, en una ciudad, que, en la ciudad, en la ciudad, en la calle, que no juegues. Y, aunque no me lo he conocido, yo lo he dicho mucho de que, la gente no era pasarme mal, han sido honroso, creo que no teníamos una plantilla para hacerle abajo, y, por eso, la tradición, creo que esa ha saltado ya está abajo. Y, pero, al final, nos han animado bastante, pero, de todo el año, que, al final, no lo vi a cargos tampoco, un poco de un chacencio. Ahora, desde el día de la partida, ¿en eso de que vienes sufriris simplemente en la categoría o que pilaréis productivos más anuncios? Yo cuando hablaba a un compañero de Granada me dice no, ya siempre estamos igual, no, no tenemos nada. Al final, en los cinco plataformas estábamos en huestas y ya se hablaba de huestas. Y al final mira que ha pasado. Teníamos un jugado de pilar. Y ahora lo primero es salvarnos. Es cierto que Granada creo que tiene una entidad, una entidad hacia la porción misma que han hecho. Para crecer. Además, cuando me acuerdo que estaba ya fichado y a Lorochina conmigo para venir a Granada le dije que era una ciudad que podía crecer, no que se podía crecer. Menos mal que no nos hemos salvado. Es cierto que yo personalmente creo que el equipo que es un tiempo puede estar muchas mujeres. ¿Cómo has sentido a los guayas? Ya que has estado un poco de tiempo, que el tiempo que has estado, ¿cómo has sentido a los jugadores? Bueno, es que puede ver, que es uno para Quito, ¿no? Están en banquillos también. Hay alguien muy cercano, es cierto que por ejemplo yo no juego con él. Y cuando todo el mundo viene a hablar, explicas sobre por qué, ¿no? Y si te actúas, ¿eh? Y si no te vienes a hablar. Aunque no te diga algo, no sé, pero que sea cercano. Y tú por lo menos lo puedes comentar, es que veas o creas provenientes. Entonces, yo creo que fue muy bueno, o sea, dar tu vida al grupo, en poco tiempo, y si lo estuve manteniendo. Bueno, eh... Se especula ahora con la posibilidad de vender formantes, como creo que en una temporada de Sosuna, lo que es con la suerte, o lo menos en particular, en el aeropuerto. ¿Quién o lo verías la posibilidad de venderse a la competencia? Sí. Bueno, no sé todavía cómo está el tema de Roberto, no sé si me ha encantado de jugar, no sé cómo está. Lo siento que en primera edición, en cualquier equipo, hay dos partidos que pueden jugar, los que vienen para jugar, entonces es un tipo de ganar, no puedo pichar, no puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar. no puedo ganar, no puedo ganar. Y bueno, ya un poco se vino a llenar, no es nada, ¿sie lo diré? ¿Cómo habéis la temporada de la reunión? Además, en ellos, un poco más pequeños. Sí, yo hago muchas gracias, algo con Sosuna Pérez, de lo bastante. Como Ricardo, está aquí, también en el campo, también en el hotel. Y bueno, creo que empezamos de flojo, lo hicimos de Ancari, y yo para arriba, supongo que llevo un chuchillo, por eso, lo que había puesto. Pero el que empleyó, es lo que era muy difícil, y cuando jugó, en el campo de Murcia, parece que, tengo el hermano de un compañero mío que fue hoy, por eso, que era muy difícil, yo creo que partí complicado. Es lo que es muy difícil, la segunda, ya que está la reunión, en su día, con él, en su pie, espero que, pronto, lo ha conseguido. Bueno, ¿Habéis una declaración, Guadal, que te vas a contar, tanto en Barcelona, normalmente, este año en Granada, o en su compañero, lo que te dices, el propio municipio? No, a la verdad, gracias a, no sé, hay muchísimas, porque, tanto que alguna, en el estudio eternal, yo creo que fue algo muy duro para todo, fue que, en Twitter, me, me comentaron que, había hecho un homenaje rango, y, a decir, pues bueno, ahora con el tiempo, después de no salva, he tomado gracias a que, en ese momento, no estábamos aquí, nada, no estábamos aquí, hay que mantenerla aquí, y, bueno, pues, si me ha acabado, con el tercero, cumplimos ahí en la entrevista, y, bueno, un saludo. Muchas gracias.